Muy buenos días a todas y todos los presentes, me complace enormemente darles a ustedes la más cordial bienvenida a esta escuela primaria Carlos Betancourt Molina, y a nombre de la dirección de la escuela, del personal docente, administrativo y manual, hacerles llegar un afectuoso saludo y un cordial abrazo para recibirlos con agrado en esta institución. Una de las principales preocupaciones de las sociedades actuales es la salud. En las últimas décadas, los pueblos del mundo hemos sido testigos del alto índice de enfermedades que han afectado la salud del ser humano, y a pesar de innumerables adelantos médicos, científicos y tecnológicos, aún no hemos sido capaces de erradicar, minimizar o controlar los daños causados por estos graves males. Hago un llamado a través de este medio a todos los alumnos, a los padres de familia y al público en general, a poner su granito de arena y apoyar todas las actividades que se deriven de esta campaña para ofrecer a los niños y adolescentes que atraviesan por esta situación la posibilidad de poder acceder a los tratamientos y medicamentos que se necesitan. Brian es un guerrero que está luchando por su vida. Esa lucha contra el cáncer. Gracias por estar con nosotros. El Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil tiene como propósito llamar la atención de la sociedad para que todos trabajemos unidos contra esta enfermedad. La concientización se queda corta frente al deseo de superación. Un niño que lucha contra el cáncer es un niño valiente que aprecia cada segundo de su vida y que desea llegar mucho más allá. Apoyarlo y ser parte de su esfuerzo es la mejor forma de combatirlo a su lado. El cáncer es una de las principales causas de mortalidad entre niños y adolescentes en todo el mundo. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, se estima que al menos 29.000 niñas, niños y adolescentes están afectados por el cáncer cada año. Es un honor estar presente en esta institución arrancando una campaña nueva en este municipio de Zacapuasta. A nombre de Edgar Vélez Cabrera, presidente y fundador del Banco de Tapitas, les doy las gracias por la invitación y por la intención que están haciendo de recaudar tapitas. ¿Qué es Banco de Tapitas? Banco de Tapitas es una asociación civil no gubernamental, sin fines de lucro, que apoya a personas con diagnóstico de cáncer de 0 a 21 años. Nuestra labor principal es la recolección de las tapitas. Todo tipo de tapitas de plástico nos sirven, sin importar que producto sea. Esas tapitas se convierten en un momento determinado, en un recurso económico para el apoyo y diversos programas que tenemos en el Banco de Tapitas para todos nuestros pacientitos y guerreros que se les llamamos. Yo soy de la comunidad Tantosca, de Zacapuasta, Puebla. Tengo 11 años estudiando sexto plato de la escuela de María Garzosa. Y yo soy un paciente antropológico de Zacapuasta. Yo voy a Puebla para mis quimiterarias. Y quería agradecer la invitación de la coordinadora Rocío Morales Pérez y el señor Gonzalo de Puebla, don Dante, don Dante de Casa Tapitas, de Puebla. Y hoy vengo con la invitación para todos a ustedes los que están aquí presentes a pederías que por favor nos ayuden juntando muchas tapitas porque así ayudan a muchos niños con cáncer y con diferentes enfermedades. Pero no hay necesidad de dar un apoyo común y juntando tapitas nos ayudan demasiado. queridas decirles que valores en todo lo que tienen porque esta enfermedad no se les desea a nadie y a nadie. Ya un año y cuatro meses ya lo han tenido en la pandemia. Les deseo mucha salud y la hermana. Les pido y Dios los bendiga a todos. Gracias. ¡Viva!